En Producciones Jurei te ofrecemos paquetes para graduaciones totalmente digitales, de forma profesional para que ese momento sea inolvidable y mortalizado para toda la vida. Evita encorajes porque no les guste el paquete impreso, porque el marco no es lo que esperaban, porque las fotos salieron mal impresas o mal tomadas, que tus fotos estén en todos lados, en las redes sociales o fueran usadas para publicidad sin tu consentimiento. Con nuestros paquetes de fotografía digital para graduación, tú eliges cuándo, dónde y cómo quieres imprimirlas o enmarcar tus fotos en el tamaño que quieras y a tu gusto. Además que este paquete pueden modificarlo al gusto y acuerdo de todo el grupo, quitarle fotos o agregar alguna idea. Nuestro paquete incluye fotografía individual, fotografía grupal, fotografía con la directora o director o maestra o maestro, video con palabras de sus compañeros de forma individual, 6 fotografías tamaño infantil a color y otras a blanco y negro, Todo se entrega en formato digital, correo electrónico, CD o USB. Nosotros manejamos contrato de confidencialidad de imágenes fotográficas y también podemos realizar facturas si así lo requieren. Pide nuestro catálogo de servicios, cotización, presupuesto, arma tu paquete. Nos adaptamos a tu presupuesto y resolvemos tus dudas por WhatsApp o directamente en nuestra página de Facebook. Te invitamos a ver nuestro trabajo y nuestras redes sociales oficiales. Producciones Jurei, inmortalizando tus recuerdos, tu historia.